¿Qué tal Pamela, Claudia? Así es. Bueno, ya se encuentran ingresando los primeros electores aquí a la institución educativa emblemática, Isabel La Católica. Según nos han informado, ya se han instalado algunas de las mesas de sufragio, ¿verdad? Por lo que los electores ya pueden ir ingresando. Siete y cinco de la mañana entonces ingresan los primeros vecinos, ciudadanos también de esta parte del distrito para ejercer su derecho a voto. Estamos al interior también del local de votación, estábamos preguntando por la mesa de votación del candidato George Forsyth y acaba ya de llegar los tres miembros, el presidente, la secretaria, el tercer miembro y en unos minutos estaría entonces aperturando esta mesa importante para la votación del candidato. Compañeras, recordemos además que el uso de mascarilla no es obligatorio, tal como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? En la puerta principal al menos no se está exigiendo el uso del barbijo para poder ingresar al local de votación. Ahí como vemos entonces sigue ingresando las personas, importante el DNI a la mano también y como ya hemos informado, ¿verdad? Puede ser caduco, también es válido, pueden ingresar de esta manera también para ejercer su derecho al voto. Según nos han informado temprano también, compañeras, hubo un pequeño error al momento de colocar la lista de electores afuera del aula de votación del candidato Forsyth. En un inicio se había colocado la lista 40-003, que no correspondía al candidato, sin embargo, luego de notar que no figuraba el nombre del candidato Forsyth, se informó a la coordinadora del aula para que se hiciese el cambio de lista. ¿Estas personas que están a la espera de entrar, son electores o son miembros de mesa? Esas personas al parecer son electores, vamos a tratar de conversar con ellos un segundo para ver cuál es el problema, porque hemos visto que si han podido... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Ustedes son electores? Señora, buenos días. No, nosotros somos personeros. Ah, sí. ¿Desde temprano entonces están aquí? Desde las seis de la mañana. ¿Haciendo la cola? Sí. ¿Tendrían que estar ustedes adentro? Sí, sino que lo que pasa es que tenemos una diferencia porque se han confundido. Nosotros somos 30 y han venido otros también de la misma agrupación, 30, y ellos quieren forzarnos a que nosotros entreguemos las credenciales. O sea, no hay previa coordinación. Ya empezaron los problemas. Una coordinación, muchísimas gracias ahí del tema político, ¿no? Al parecer han llegado más personeros de los que tenían que haber llegado y ahí tendrían que hacer las coordinaciones pertinentes. Pronto porque los personeros de todas las agrupaciones que se hayan anotado tienen que estar presentes al momento de la instalación de la mesa. Y vamos a ver qué está pasando.